buenos días a todos estamos hoy es martes estamos en la a punto de empezar la tercera etapa del reto solidario mil kilómetros contra la leucemia en homenaje en homenaje a pablo raíz y bueno cuéntame un poquito de qué se trata hoy la etapa de hoy iván buenos días lo primero a todos hoy se trata de correr 100 kilómetros de llegar a la valladolid y lo primero de echar a andar estas piernas que están piezas a ver cómo van los pies y bueno bueno tenemos ya casi 170 kilómetros entre las dos etapas o ciento sí casi 170 kilómetros y bueno ya empezamos a estar un poco cansados pero bueno tenemos tenemos mucha tenemos creo que aún bastante energía para poder llegar hasta hasta marbella que es nuestra mayor ilusión este vídeo queremos queremos dedicarlo especialmente a a todos los alumnos del instituto mar de alborán y del instituto monterroso de estepona muchísimas gracias por vuestra implicación en el proyecto solidarízate y también en el proyecto de mil kilómetros contra la leucemia gracias chicos a todos también a por supuesto a los profesores implicados de los distintos centros de estepona y por supuesto gracias a las empresas colaboradoras por sus donativos y a la asociación malagueña para la investigación de la leucemia y este vídeo y también el reto va especialmente dedicado todos lo sabéis a pablo raíz queríamos mandarle un fuertísimo abrazo a paco paco tenemos muchísimas ganas de llegar a marbella tenemos muchas ganas de conocerlos en persona de darte de darte un fuertísimo abrazo y vamos lo vamos a conseguir seguro y y el domingo vamos a estar ahí y tenemos una gran ilusión de veros a todos también gracias a a javier el jefe de pediatría del hospital costa del sol por por ayudar en y acompañar en esta magnífica iniciativa gracias antonio también por supuesto bueno ya todos los profesores que estáis haciendo haciendo posible todo esto que estáis impulsando mil kilómetros contra contra la leucemia sin vosotros nada esto sería posible y si quieres terminar gracias a todos un abrazo muy grande y espero espero poder conocerse a todos el domingo y llegar ahí que ese es el objetivo y espero que lo consigamos estoy seguro que tenemos fuerza de sobra para llegar un abrazo y nada vamos a por los 100 kilómetros de hoy que así conseguiremos llegar un abrazo muy grande y un beso chao 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 y